En el barrio El Retoño, otras jóvenes fueron aprendidos por la policía y están siendo procesados por el delito de asesinato. Supuestamente, en el fecha 25 de diciembre del año pasado, habrían victimado a otra persona. Esto ha ocurrido en el barrio El Retoño, zona este de nuestra ciudad. A criterio de la familia de la víctima y de los abogados de estos jóvenes, supuestamente la víctima pretendía asaltar a uno de ellos y estos se defendieron. Pero, por su parte, la mamá de la víctima asegura que su hijo no era ningún delincuente y que era un joven que se dedicaba a trabajar de forma honesta. Esta situación ya está en manos de las autoridades del Ministerio Público y, por supuesto, de la Justicia. Llegando a fecha 25 de diciembre del año 2020, en horas de la madrugada, se habrá producido un hecho de sangre suscitado en inmediaciones del mercado del barrio El Dorá El Retoño. Consecuencia de que, en este caso, la víctima se encontraba compartiendo bebidas alcohólicas con cuatro sujetos. Y, en este escenario, donde se desarrolla una agresca, situación en la cual la víctima recibe una patada a la altura del rostro, la cual le produce que se desvanezca sobre la capa asfáltica, llegando a tener consecuencia de esto una seria lesión en la cavidad craneal que posteriormente le produce su deceso. Son cuatro personas que han sido identificadas y puestas a disposición del Ministerio Público, de los cuales, en la actualidad, tenemos a dos como aprendidos que obedecen a los nombres de Pedro Luis Baca Suárez, alias El Yomo, de 26 años de edad, sin oficio conocido, Flavio César Flores Campos, alias El Pedro, de 19 años de edad, sin oficio conocido. Los mismos, en el transcurso de las horas, serán puestos a disposición del juez cautelar. Los otros dos han pasado a valoración del Ministerio Público, el cual ha determinado que su participación no ha sido determinante, digamos, para el deceso del oxiso. Para el abogado de uno de los dos aprendidos, su cliente es inocente, asegura que la víctima, en este caso el fallecido, estaba intentando atracar a uno de ellos y lo que hicieron fue defenderse. Escuchemos. Hubo una pelea en fecha 25 de diciembre con una persona, bueno, ahí muerta, ¿no? Sucede que este señor, el que murió, estaba queriendo asaltar a otra persona. Y estos jóvenes que están detenidos, entre ellos mi defendido, Flavio César, se acercó a defender. El señor que murió tiene antecedentes penales, ha sido sentenciado, es el famoso 5-5 creo que le dice. Quiso agredirlo a mi defendido. Y mi defendido lo único que hizo fue ponerle el pie para que no lo golpee. Al ponerle el pie, agarró y se golpeó la cara con el pie y cayó al suelo. Y ahí al caer al suelo se golpeó en el cordón de la... en una piedra, dice, y murió, ¿no? Él no supo más porque se fueron, ¿no? Que iban a pensar que por una pelea o por un golpe se muera, pero fue porque cayó en la piedra. Estaba de ida a su casa, él vivió en el retoño. Él estaba como rumbo a su domicilio y estaba recogiéndose. Y cuando sucedió eso, pues no, el hecho de que él no mató a nadie. Él lo único que hizo fue defenderse de la agresión de la otra persona. Bueno, la madre de la víctima asegura que su hijo trabajaba de manera honesta. Trabajaba como cargador en la zona de la aduana de La Pampa de la Isla y en otros lugares se ganaba la vida de manera honesta. Ella pide sentencia máxima para los supuestos autores. La foto que los niños no podían pasar la Navidad con nosotros siempre pasa. Le esperamos el candaché y le apareció dos días después. Fimos a su casa y no aparecía y no aparecía. Hasta que el viernes de la mañana, pero un grupo de WhatsApp del barrio, una vecina me avisó que le apareció una foto, que lo habían encontrado tirado en un hospital afuera. Me lo hubieran matado como si fuera un perro. Él me lo habían matado en retorno a punta de golpe. Deja a una niña de un año, de a su mujer. Me levanté, me atrevió, yo no me quedé, mamá quedé. Pide que por favor me ayuden, para que ellos no lleguen a mi nieto, no se lo entienden. Nosotros estamos ahí cuando eso sucedió. ¿Qué te conoce de los agresores? Mira, yo no sé nada, ¿por qué no pertenezco a ese barrio? Sé que ellos están acostumbrados a hacer cosas así, digamos. Todos los, todos los protegidos y por eso es que ya andan así haciendo cosas. ¿Qué te está pidiendo, señora? Pido justicia, pido que le den, para que yo, que sirva de cara a mi nieto.